Dog Tales es uno de los grandes juegos que vimos en el NES. El tío Magpato buscando tesoros es algo que todos los que tuvieron oportunidad de jugar recuerdan con gran cariño. Con Dog Tales Remastered la nostalgia llega a nuestras consolas. Una aventura de viejos millonarios y otras patoaventuras. Controlamos a rico Magpato en una aventura que nos lleva a buscar 5 tesoros sumamente valiosos por todos los confines de la Tierra y un poco más allá. Al igual que en el original, podemos elegir el orden en que buscaremos los tesoros. Jugamos a través de los 5 niveles que ya conocíamos. Amazonas, Transilvania, Himalaya, las minas y la luna. Además se añaden 2 niveles nuevos al principio y al final de la aventura. Los 5 niveles mantienen su estructura original, en diseño y enemigos, aunque se modifican algunas zonas para hacerlos un poco más extensos. Además de que se nos obliga a recorrer todo el escenario recolectando objetos o rescatando a nuestros sobrinos antes de enfrentar al jefe de nivel. Gráficamente se ve bonito. Es muy atractivo ver el rediseño de los niveles que nos traen tan gratos recuerdos, con excelentes fondos y muchos detalles por doquier. Aunque sí se quedaron muy cortos en las animaciones tan limitadas de los personajes. La música también es remasterizada. Como sabemos el soundtrack es maravilloso. Escuchamos nuevas versiones muy bonitas. Además de que al terminar el juego también podemos oír las originales en 8 bits. Para esta versión se le da más sentido a la trama añadiendo voces y diálogos. Un trabajo en caracterización de voz bastante bueno. Pero lamentablemente al juego simplemente no le quedan. Se sienten forzados y terminan resultando odiosos porque lo único que hacen es romper el ritmo. DuckTales Remastered es un respiro de nostalgia bastante agradable. Un buen intento por revivir los grandes clásicos que forjaron la industria. Y aunque no resulte tan bueno como su original, lo disfrutamos como la primera vez. Calificación final 77. 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 Calificación final 77.